¡Estamos conectados y preparados, Capitán! Entonces activa la octocámara para ver si funciona. Polara Sellington, ¿recibes las imágenes de la octocámara? Sí, Capitán. La imagen del cangrejo ermitaño se ve con mucha nitidez. Nadie había explorado antes esta parte del océano. Esta octocámara nos permitirá grabar a las criaturas que viven aquí. Muy bien. Cambio y corto. Buen trabajo, octonautas. Volvamos al octomódulo. ¿Qué ha sido ese ruido? Supongo que no ha sido nada. ¡Ese sonido viene del exterior de la GAP! ¿Hay alguien ahí fuera? Nadie. Solo esos pequeños y delgados peces negros. Puede que la GAP necesite una puesta a punto, Capitán. Podrás hacerle una revisión cuando lleguemos al octomódulo. Gracias, Víctor. Estas galletas de pescado están deliciosas. Fascinante. ¿Cuántas estrellas de mar viajan juntas en este grupo? Vamos a contarlas. Una, dos... ¿Pero qué pasa aquí? Capitán. Tenemos problemas con la octocámara. A ver, ¿qué puedo hacer? No funciona. Qué raro. La octocámara funcionaba perfectamente cuando nos fuimos. Capitán, ¿puedes venir un momento? Como suele decirse, esto hay que verlo para creerlo. Fijaos en estos tres agujeros perfectamente redondos que tiene la GAP. Vaya, ¿qué ha podido hacer esos agujeros? La pregunta no es qué, Capitán, sino quién. Mira esto. Una dentadura completa. Lo bastante fuerte como para hacerle un agujero a la GAP. Primero alguien ha mordido a la GAP. Y ahora la octocámara no funciona. Esto me huele mal. Twig, activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, la octocámara ha dejado de funcionar. Tenemos que ir a revisarla. Yo repararé los agujeros de la GAP antes de que podáis decir zanahorias crudas requetecurgientes. Gracias, Twig. Shellington, intenta descubrir a quién pertenecen estos dientes mientras revisamos la octocámara. Bien, Capitán. Es la primera vez que oigo que un animal se deja los dientes por ahí. Vamos a vivir toda una dentadura. Quiero decir, aventura. Sí, esto es un misterio y tenemos que resolverlo. Quasi, Pepe, a la GAP conmigo. Está claro que no funciona. Ni imágenes, ni sonido, ni nada. Y este es el motivo. Tres agujeros en el cable de goma. Son como los agujeros de la GAP. Aquí hay tres agujeros más. Y aquí... ¿A quién le ha dado por mordisquear nuestro equipo? Capitán, fue así. He encontrado otra dentadura. ¿Dónde está? Estaba aquí hace un segundo. Mirad. Ha desaparecido. Aquí no hay nada, solo esos peces pequeños. Es como si alguien estuviera jugando con nosotros y luego desapareciera. ¿Quién haría algo así? Yo sé quién es. Eso solo puede ser obra del terror tridentado. El terror tri... ¿Qué? El terror tridentado. Un monstruo marino gigante que tiene tres enormes y afilados dientes. Acecha a los barcos piratas, los destroza con sus enormes dientes y luego desaparece, sin dejar rastro. ¿Y crees que el terror tridentado podría estar aquí, siguiéndolos? No creo que esto sea obra de ningún terror tridentado. Pues si el autor de esos agujeros no es el terror tridentado, no sé quién ha podido ser. ¿De dónde procede ese sonido? Es una ballena azul. Puede que haya visto algo que nos ayude a resolver este misterio. Disculpa, pero... ¿Qué es tan gracioso? ¿Acaso llevo torcido el parche? Algo me está haciendo cosquillas, pero no sé qué puede ser. Ojalá dejará de hacerme cosquillas. Podéis ayudarme. Es ahí abajo, en la cola. Ah, conocemos muy bien estas marcas. Ahora es en la barbilla. Ese malvado terror tridentado debe de andar cerca, pero ¿dónde? Tengo que irme de aquí. Agarraos a mi cola. ¡Me ha encantado este viaje! Ojalá supiera quién le hacía cosquillas. Creo que la criatura que te hacía cosquillas es la misma que nos está causando problemas. ¡Mirad! También tiene esas marcas redondas en el cuerpo. No te preocupes, ballena azul. Los octonautas encontraremos y detendremos a ese granuja. No, demasiado grandes. Demasiado pequeños. Demasiado delgados. No, no, no. ¡Un momento! Sí, ya lo tengo. Capitán, ya sé a quién pertenece esta dentadura. Buen trabajo, Shillington. Se llaman tiburones cortagalletas. Muerden el cuerpo de las ballenas y dejan unas marcas redondas como las que dejan los cortagalletas en la masa de las galletas y pasteles. Por eso fueron a por la ballena azul. Querían un trozo de su grasa. Lo que no entiendo es por qué se comieron los cables de la octocámara. Fue un simple error. Confundieron un material blando como la goma con la grasa. ¿Goma? En vez de grasa. Tenemos que pedirles que dejen de mordisquear nuestro equipo. Pero para ello habrá que atrapar a estos amantes de la grasa y de la goma. Y tengo una idea. Volar a Twig. Necesitamos tu ayuda. ¡Ey, Capitán! ¿Habías pedido un gran globo de goma en forma de ballena? Gracias, Twig. Lo pondremos cerca de la octocámara y después nos esconderemos todos. ¡Alto ahora mismo, mordedores insaciables! ¡No tenéis escapatoria! ¡Nos han pillado! ¡Yo soy inocente! ¡Ni siquiera estaba allí! Habéis dado mordiscos a nuestro equipo y lo habéis estropeado. ¡Ah, eso! Mira, somos tiburones cortagalletas. Y como creíamos que vuestras cosas eran comida, les dimos un bocadito. ¡Lo siento! ¡Sí, lo seguimos mucho! ¡Lo siento, lo siento! Yo también lo siento, sí. Pero, ¿por qué os escondíais de nosotros? Bueno, pues... ¡Yau! ¡Os habéis quedado mudos, eh! Está bien, está bien. ¡Nos enseñaremos cómo lo hacemos! ¡Sus estómagos producen luz! Por eso, cuando los miras desde abajo, estos tiburones se confunden con la luz del sol. Y lo único que ves son unas marcas negras que hacen que parezcan unos peces pequeños y delgados. ¡Por eso nadie puede veros cuando os mira desde abajo! Supongo que ya no podremos engañaros. ¡No, no, no! ¡Eso ya no podemos engañaros! Pero, ¿por qué os dejasteis los dientes en nuestra GAP? ¿No los necesitáis? Cuando se nos gastan los dientes, nos salen dientes nuevos. Y nos crecen muy rápido. ¿Y qué nos decís de los dientes que desaparecieron? Los perdí de vista un segundo y ya no estaban. Los dientes desaparecieron porque yo me los comí. ¿Te comiste tus propios dientes? Eso no suena muy saludable. Es saludable si eres un tiburón cortagalletas. Nuestros dientes tienen muchas vitaminas. Bueno, misterio resuelto. Pero, ¿podrías, por favor, dejar de mordisquear nuestras cosas? Vale, vale. Pero ahora mismo nos vendría muy bien picar algo. ¡Sí, eso, eso! ¡Picar algo! ¡Ah! ¿Eso se puede solucionar? Estas galletas de pescado están mucho mejor que la goma. Y que lo digas. ¡Oh, qué razón tienes! ¿Lo ves, Víctor? Víctor, nadie se resiste al sabor de tus galletas de pescado. Sí, son mi debilidad. La tuya y la mía. ¿Qué? ¿Tienes otra por ahí? Mirad estas imágenes que nos envía Dashi. ¡Oh! ¿Y dónde está ella, Capitán? Está explorando una extraña cueva submarina. Aquí dentro hay cosas asombrosas. Traslademos estas imágenes al ordenador para poder ver toda la cueva. Parece que hay un calamar. Y... Algas tropicales. El suelo de la cueva es rojo. Y se mueve. Esas rocas colgantes me resultan familiares. Eso es porque son... ¡Dientes! Y el suelo... ¡Es una lengua! ¿Cómo puede una cueva tener dientes y lengua? Porque no es una cueva, Pepe. Es... ¡Un tiburón ballena! ¡Dashi! ¿Me recibes? Alta y claro, más o menos. No estás en una cueva. Estás dentro de un tiburón ballena. Sal de ahí cuanto antes. ¡Oh! ¡Se está cerrando! ¡Oh! ¡Mi cámara! ¡Oh! ¡Oh! Dashi, ¿me recibes? Sí, capitán. Estoy... Hemos perdido la señal porque ha cerrado la boca. ¡Está atrapada dentro de un tiburón ballena! Tenemos que rescatarla. Pepe, activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. ¡Oh! Octonautas, esto es un tiburón ballena. ¿Rica, tuvea? No, Víctor. Un tiburón ballena no es una ballena. Es el pez más grande del mar. Tan grande como un autobús escolar. Es tan grande que Dashi ha creído que su boca era una cueva. Y ahora se ha quedado atrapada dentro. ¿Cómo ha podido ese cobarde comerse a nuestra amiga? Seguro que no lo ha hecho a propósito. El tiburón ballena es un filtrador de alimentos. Y un filtrador de alimentos no utiliza los dientes para comer. Se limita a abrir la boca y tragar todo lo que entra en ella. Y ese tiburón ballena se ha tragado a Dashi. Tenemos que rescatarla. Necesitaréis este detector de tiburones ballena. Se enciende cuando hay uno cerca. Quasi, Pepe, a la GAP. Twig, abre la octoescotilla. Enseguida, Capitán. ¡Qué raro! Según el mapa, el tiburón ballena estaba aquí. Pero no lo veo por ninguna parte. Estará planeando un ataque sorpresa. El detector de tiburones ballena no se ha encendido. Salgamos a echar un vistazo. Pepe, tú quédate aquí vigilando. De acuerdo. Quasi, este será el plan cuando encontremos al tiburón ballena. Es necesario que abra la boca para poder entrar y sacar a Dashi. Yo le despistaré moviéndome y liándolo todo como un montón de espaguetis. Buena idea. Y yo pasaré a través de los espaguetis. ¡Capitán Quasi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Capitán, a vuestra espalda! ¡Es él! ¡Tiburón ballena! No ha saltado como un espagueti, Quasi. No, me ha succionado como un fideo mojado. ¡Dashi! Tengo una idea. Seguiremos la lengua. ¡A la carga! ¡A la lengua tiene cosquillas! Caminemos con cuidado. De puntillas. Por aquí es por donde hemos entrado. Entonces, vamos por aquí. ¡Deslízate! ¡Guau! Estas cosas han impedido que nos caigamos, ¿eh, capitán? Son agallas. El tiburón ballena las usa para expulsar agua mientras come. ¿Crees que Dashi ha salido por las agallas? No, es demasiado grande. Esta pared es como una esponja. La pared de esponja es otra forma que tiene de expulsar agua y quedarse con las cosas grandes. Pues se ha quedado con un gancho de pelo de Dashi. Parece que Dashi ha atravesado la pared. Está en el otro lado. No hay tiempo que perder. Mete tripa, Quasi. ¡Y vamos allá! ¡Quasi! ¡Capitán! ¡Me recibe alguien! Me temo que no. A mí no me gruñas. Eso no es un gruñido. Se está quejando. Debe de dolerle algo. Si a una criatura marina le duele algo, yo la ayudaré. Aunque sea tan grande como un autobús. ¡Oh! Parece que el oído está bien. Y la nariz también. Examinaré su estómago. Parece que le duele. Pobre tiburón ballena. Mis amigos están dentro y no te habrán sentado bien porque estás acostumbrado a comer cosas pequeñas. Ya sé cuál es tu problema, amigo. No tienes sarampión ni varicela. ¡Tienes octonautas! Parece que hemos aterrizado. En alguna parte. ¿Has sido tú quien ha hecho ese ruido? Creía que ese ruido lo habías hecho tú. Pues si no hemos ido ni tú ni yo, entonces, ¿quién o qué está haciendo ese ruido? ¡Guau! ¡Yau! ¡Hola, chicos! ¡Qué alegría veros! ¡Dasi! Te hemos encontrado. Y parece que estás bien. Ha sido una experiencia increíble. He obtenido las que pueden ser las primeras fotos sacadas dentro del estómago de un tiburón ballena. Lamento interrumpir tu sesión fotográfica, pero si este es el estómago del tiburón ballena, tenemos que salir antes de que nos hundamos más. Octonautas, es hora de salir de aquí. Formemos una torre. ¡Ajá! Lo hemos conseguido. Hemos vuelto a la boca. Sus poderosas mandíbulas están bien cerradas. Activemos los cascos. Quedaos ahí. Tienes brazos fuertes, capitán. Pero mis piernas son poesía en movimiento. ¡Haceos a un lado! ¡Gato en acción! En estos casos, se impone el trabajo en equipo. Di a... ¿Por qué no abres la boca? Eres un filtrador de comida. Siempre la llevas abierta. Tiburón ballena. Dolor de estómago. Si le haces cosquillas en las agallas, ¡abrirá la boca! Si cargamos y hacemos fuerza a la vez, conseguiremos abrirla. ¿Listos? ¡Listos! ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Pepe! He conseguido que el tiburón ballena dijera ¡ah! ¡Nos ha salvado! Y he curado su dolor de estómago. Pequeño bruto. Bueno, no tan pequeño. No consigo decidir qué fotos voy a enviar a la revista de investigación, Marina. Son todas fantásticas. Deberías enviarlas todas. Bueno, esto... Yo creo que todas, ¿no? Será mejor que te quedes con alguna. Octonautas, nuestra misión de hoy es descubrir qué clase de tiburones visitan este arrecife. Estoy deseando salir y estudiarlos lo más de cerca que pueda. Pero no demasiado cerca. Los tiburones pueden ser... peligrosos. ¡Cierto! Por eso ardo en deseos de ponerme de una vez a... ¿Limpiar la mugre del exterior de las gaps? ¿Qué? Te ha llegado el turno de limpiar las gaps, cuasi. ¡Oh! ¿A qué viene tanta prisa, capitán? No pueden estar tan sucias. Las gaps están llenas de porquería. Y no funcionan bien cuando están sucias. A la orden. Las dejaré relucientes. Pero preferiría nadar con los tiburones. ¿Y qué pasa con la gapa, capitán? También está sucia. Tranquilo, Pepe. Está en condiciones de hacer una misión rápida. Pues igual no. ¡Ajá! Parece que funciona. Abre la octo escotilla, Twig. Dicho y hecho, Capi. Bien. Me pondré a trabajar. Después de echar una partidita rápida de ping-pong. ¡Vamos! ¡Oh, mira! Hay un pez piloto. Aunque aún no hemos visto tiburones. Adentrémonos más en el arrecife. Puede que tengamos más suerte. Se podría decir que esto es más fácil para ti, profesor Ideas. ¡Ja, ja, ja! 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 Será mejor que me ponga a limpiar las gaps. Bueno, echaré otra partidita. ¡Contratados! ¡Cuando quieras! Aquí no hay tiburones. Aquí tampoco hay nada. ¿Veis algo por aquí, chicos? ¡Medusas saltarinas! ¡Es un tiburón de puntas blancas! Observad las puntas blancas de sus aletas. ¡Oh! ¡Y fíjate en su dentadura! ¡Qué bien le vendría un cepillo de dientes! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué intenta hacer? ¡Oh, capitán! Creo que el tiburón está intentando morder la gap. Podría hacerse daño él y nosotros. Sujetaos, Octonautas. ¡Ah! Esto suena como si la hélice estuviera sucia. ¡Agarraos fuerte! ¡Venga, compañeros! ¡El que haga este tanto, gana! ¡Rayos y centellas! ¡Es la gap A! ¡Y se lo están pasando en grande! ¡Están persiguiendo a un tiburón! ¡No están persiguiendo a ese tiburón! ¡El tiburón los está persiguiendo a ellos! ¡Tú te quieres! ¡Otacito! ¡Otacito! ¡No nos libramos de él! ¡Pepe, activa la octoalarma! ¡Octonautas, a vuestros puestos! ¡Octonautas, tenemos que despegarnos de ese tiburón! ¡Abre la octoescotilla, Twig! ¡Dicho y hecho, Capi! ¡Sujetaos bien! ¡Lista, Twig! ¡Ciérrala, ahora! ¡Buen trabajo, Octonautas! ¡Fascinante! Me pregunto por qué ese tiburón ha decidido perseguirnos. ¿Le habréis parecido una cena apetitosa, compañeros? No, no ha sido eso. Los tiburones no comen naves. Me alegro de que ese tiburón no nos haya atrapado. Eso me enseñará a no sacar una gap sucia. ¿Qué tal va la limpieza de las gaps, Quasi? Aún no he empezado. Digo, terminado, Capitán. Bueno, vuelvo al trabajo. ¿Qué? ¿Quién ha limpiado la gapa? He sido yo Hola, ¿cómo has entrado aquí? He seguido la GAP y quiero más, 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 más ¿Cómo? ¿Acaso te gusta limpiar? ¿Gústame? ¡Es mi vida! Soy un pet piloto, así consigo la comida Me como la porquería de las cosas Comer y limpiar, limpiar y comer ¡Pues la cena está servida! ¡Ay, qué maravilla! ¡Está sucísima! ¡Delicioso! ¡Ah, gracias por avisarme! ¡Qué suciedad! Buen trabajo, Quasi Las GAPs nunca han estado más limpias Como suelo decir, una vez que te pones a hacer algo Es mejor hacerlo bien, capitán Es increíble lo rápido que las has limpiado Y tú solo, además Eh, sí Bueno, tampoco es que lo haya hecho todo yo ¿Ah, no? Quasi, sigo con hambre Tengo que comer y limpiar, limpiar y comer ¿Tienes algo más? Eh, te presento a mi nuevo ayudante de limpieza El pez piloto Hola Debes de habernos seguido hasta aquí, desde el arrecife El arrecife, sí, sí, sí Eh, seguro que encuentro algo para comer y limpiar ahí ¿Qué soléis limpiar habitualmente los peces piloto? ¡Tiburones! ¡Rayos y centellas! ¿Y no es peligroso? No, los peces piloto y los tiburones nos llevamos bien Yo mantengo limpios sus dientes y el tiburón ahuyenta a los peces que podrían comerme Si encontrara otro tiburón, podría comer y limpiar lo que quisiera Y no volvería a pasar hambre Ey, en el arrecife nos ha perseguido un tiburón Y tenía los dientes bastante sucios Necesitaban una buena limpieza ¿Un tiburón con dientes sucios? Oh cielos, ¿crees que podríamos encontrarlo? Por supuesto que sí Octonautas, nuestro amigo nos ha ayudado a limpiar las gaps Y ahora tenemos que ayudarle nosotros a encontrar al tiburón de puntas blancas Pepe, Quasi, vendréis conmigo Estoy preparado para proteger a nuestro pez piloto si ese tiburón se pone tonto Y yo estoy preparado para ocuparme de los dos si resultáis heridos Y yo para limpiar y comer, comer y limpiar Octonautas, manos a la obra Abre la autoescotilla, Twig Dicho y hecho, Capi Esto es mucho más divertido que limpiar gaps, compañeros No hay ni rastro de ese tiburón por aquí ¿Y si no lo encontramos? ¡El tiburón! Y sigue con los dientes sucios ¡Sujetaos! Es hora de limpiar y comer, comer y limpiar Puede que esta no haya sido una buena idea ¡Abre la boca, colega! Todo en orden Ya me siento mucho mejor Eres justo lo que necesitaba para tener los dientes limpios Encantado de ayudarte El tiburón usaba la gap como si fuera un cepillo de dientes para limpiarse la boca Pero ahora tiene a su propio pez piloto para que se los limpie Y yo tengo a mi propio tiburón para que me proteja Tengo que irme, limpiar y comer, comer y limpiar Ya sabéis cómo va ¡Gracias, Octonautas! ¡Adiós! ¡Adiós, Pertilatos! Echaré de menos a ese pequeñín Me temo que la próxima vez tendré que limpiar las gaps yo solo Yo te ayudaré, Quasi ¿De veras? ¡Claro! Limpiar y comer, comer y limpiar Ya sabes cómo va Comca Infinito Comca Héague Comca Denming Comca Comca